Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión del Mundo en Contexto. Hoy comenzamos diferente, hoy vamos a empezar con información actualizada del coronavirus en nuestro país con el informe detallado que ofrece esta hora el vicepresidente sectorial Jorge Rodríguez, a quien damos la bienvenida a este espacio del Mundo en Contexto para ponernos ya en detalle de las cifras en la jornada de hoy. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por hacerme una parte de ese tan comentado y cotidianamente visto programa del Mundo en Contexto donde el pueblo de Venezuela se entera, pone su mirada en el acontecer mundial y muy especialmente en el desarrollo de esta pandemia que afecta a la humanidad entera. Como bien decía, hoy que estamos llegando ya al día 123 de combate en Venezuela contra el COVID-19 cuando estamos en la semana 18, habiendo culminado la reunión de la Comisión Presidencial para el Combate y Control del COVID-19, queremos anunciarle a Venezuela que el día de hoy en las últimas 24 horas se han presentado 345 casos de transmisión comunitaria de infección por COVID-19. De estos 345 casos de transmisión comunitaria, 142 casos solamente provienen del Estado de Zulia. Repito, de los 345, tantos como 142 casos son del Estado de Zulia. La constatación de que sigue con mucha fuerza activo el foco del mercado de las pulgas del casco central de la ciudad de Manacaibo. Asimismo, tenemos que reportar 81 casos importados que ingresaron por nuestra frontera occidental con Colombia y nuestra frontera sur con Brasil, para dar un total de casos al día de hoy de 426 casos nuevos de infección por COVID-19 en la patria venezolana. Estos casos de transmisión comunitaria, que son 345, 211 hombres, 134 mujeres, se han distribuido en el territorio nacional de la siguiente manera. 142 casos en el Estado de Zulia. De estos 142 casos de transmisión comunitaria, 73 están directamente vinculados al mercado de las pulgas y al casco central de Manacaibo, y 69 son productos de la expansión del foco del mercado de las pulgas en los municipios aledaños a este mercado. De manera que 69 casos se reportan en los municipios de San Francisco, Cañado y Ordeneta, Lagunillas, Miranda, Santa Rita, Cabima, Baral, Machique de Perijá, Cacique Mara, Simón Bolívar, Rosario de Perijá y Guajira. El siguiente foco que queremos compartir con todos ustedes es lo que corresponde al Distrito Capital. El presidente Maduro de manera acertada decidió colocar en cuarentena radical el Distrito Capital y el Estado de Miranda porque continúa la presencia de casos a diario en la mayoría de las parroquias del Distrito Capital. 59 casos en el Distrito Capital que se distribuyen de la siguiente manera. 21 en Catia, la parroquia Sucre, 8 en El Valle, 5 en Santa Rosalía, 5 en El Paraíso, 2 el 23 de enero, 2 Antímanos, 2 Coches, 2 La Pastora, 2 San José, 2 San Juan y la parroquia San Pedro, Macarao, El Recreo, El Junquito, Catedral y Caricuao, Tienen un caso cada una de ellas. También tenemos dos casos para completar los 59 captados en Caracas pero que provienen de otros estados. Uno que es residente del municipio de Chacao del Estado de Miranda y otro que es residente del Estado de La Guaira. El tercer foco importante también es el foco del Estado de Sucre, especialmente en la capital, el municipio de Sucre, Cumaná. Tenemos de esos 41 casos del Estado de Sucre, 32 son de Cumaná, 7 de Carúfano, municipio de Bermúdez, uno de San Antonio del Golfo, municipio de Mejía, uno que es residente del Distrito Capital, en la parroquia El Valle, pero que fue captado en el Estado de Sucre. El cuarto foco, que también reviste importante y que ha sido un foco que ha estado persistente desde el mismo inicio de la pandemia en Venezuela, es el caso del Estado de Miranda, 36 casos en el Estado de Miranda. De estos 36 casos, 16 son del municipio Sucre, 11 del municipio Baruta, 2 del municipio Chacao, 2 del municipio Los Alias, 2 del municipio Plaza y 1 del municipio Zamora. También en Miranda hay dos casos que fueron captados allí, pero son procedentes de los estados La Guaira y del estado Trujillo, y 27 casos fueron captados en la jornada de despistaje masivo, que se hace casa por casa, en aquellas comunidades donde se haya confirmado la presencia de casos. Y 7 casos, de estos 36, 2 son de los estados La Guaira y Trujillo, pero captados en Miranda, 27 son producto de la jornada de despistaje masivo, y 7 fueron captados en las consultas COVID-19 en los centros centímetros. En el Estado de La Guaira tenemos 22 casos, 7 de la parroquia Calaballera, 7 de Uri Mares, 3 de Carlos Zublet, 2 de Cate Lamar, 1 de La Guaira, y un residente del Distrito Capital, pero que elabora en el Estado de La Guaira, y allí fue captado. En el Estado de Trujillo persiste la presencia de aparición de nuevos casos, con 8 en el municipio Escuque, 3 en Valera, 1 en Sucre, 1 en Bolívar, en Sabana Grande, y 1 en Ordaneta, La Quebrada, para hacer un total de 14 casos en el Estado de Trujillo. En el Estado de Lara, debemos reportar 9 casas, 4 del Tocuyo, municipio de Morán, 3 de Quíbor, municipio de Jiménez, y 2 de la capital de Barquisimeto, municipio de Iribarra. En el Estado de Yaracuy, tenemos 6 nuevos casos. Al día de hoy, notamos una ligera disminución en la aparición de casos en el Estado de Yaracuy, y especialmente en el foco del municipio Gruzual. Pero aún así, tenemos 3 nuevos casos de Chivacoa, en el municipio Gruzual, 1 en Yaritagua, municipio Peña, 1 en San Pablo, municipio de Aristía de Bastida, y 1 de Cocorote. En Aragua, hoy, 3 casos. 1 de Cagua, municipio de Sucre, 1 de Santa Rita, municipio de Francisco Linares Alcántara, y 1 de Santa Cruz de Aragua, municipio José Ángel Lama. En el Estado de Carabobo, en una jornada de despistaje a instituciones del Estado, se reportan 3 nuevos casos del Estado de Carabobo. En el Estado de Falcón, también reportamos 3 nuevos casos, 1 de Cacique Manaure, 1 de Carilubana, y 1 de Dabajuro. En el Estado de Guarico, tenemos 3 casos, también vinculados a una fiesta que se dio en un club en la ciudad de Calabobo. En el Estado de Nueva Esparta, aparecen 2 casos nuevos también, 1 del municipio de Maneiro, de Pampatar, y 1 del municipio de Tudores, de Punta de Piedra. Debemos reportar también un caso en la capital del Estado de Amazonas, en el municipio de Atúrez, un caso en el Estado de Monaga, en la capital de Monaga, en Maturí. Respecto a los 81 con nacionales que resultaron positivos al atravesar la frontera con Colombia y con Brasil, debemos decir que 80 proceden de Colombia y uno procede de Brasil. Esa es la distribución en el territorio nacional de los casos de coronavirus presentados en las últimas 24 horas. Llega a Venezuela así a un total de 10.854 casos. De estos 10.854 casos, 3.255, es decir, el 30% del total de casos, se encuentran completamente recuperados. 7.495 casos se encuentran activos, de los cuales el 99% se encuentran en hospitales o en centros y en vérticos integrales. Y en clínicas privadas tenemos 87 casos, el 1 por 100. Al día de hoy, y con mucho dolor y pesar, debemos reportar que cuatro compatriotas de cuatro hermanos y una hermana venezolana fallecieron víctimas de la acción de este COVID-19, muy peligroso, muy infectante y muy letal. Son cuatro venezolanos que han fallecido en la lucha contra el COVID-19. A pesar de todos los recursos que se han destinado y que se han aplicado al total de los pacientes, pues bueno, tenemos que reportar la muerte de una señora del estado de Tulia, una señora de 57 años de edad, que está vinculada al caso del mercado de las pulgas. Es una comerciante relacionada con el caso central de Maracaibo. Presentaba antecedentes de hipertensión arterial. El pasado 1 de julio presentó fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, malestar, dificultad para respirar, problemas gastrointestinales. Acudió el 5 de julio a la emergencia del hospital y allí fue diagnosticada con, fue ingresada con un diagnóstico de una infección respiratoria ya moderada, con una neumonía bilateral, con unos rasgos radiológicos típicos de la afectación pulmonar por COVID-19. Y esa insuficiencia respiratoria aguda moderada evolucionó a una insuficiencia respiratoria ya muy grave, que requirió soporte ventilatorio, incubación y soporte ventilatorio. El día 15 de julio presentó mucha inestabilidad hemodinámica, problemas de caída en la dentición arterial y lamentablemente hizo un paro respiratorio irreversible que al no responder a las maniobras de reanimación generó su fallecimiento. Le enviamos un abrazo de condolencia y de pésame a todos los familiares y a todos los habitantes de Maracaibo y del estado público. El segundo compatriota que lamentablemente ha fallecido es una persona joven, un hombre joven de 42 años de edad, procedente del estado Huayco, del municipio de Sarasa. Él estaba residenciado en Caracas, en el distrito capital, y lamentablemente era portador de un asma bronquial, era un fumador de larga data también. El día 29 de junio empieza a procesar fiebre, tos seca, dolor de garganta. El 4 de julio fue trasladado, se trasladó hasta Parraza, donde vivía con sus familiares. El 5 de julio va a un centro de salud privado, se le realiza una radiología de Tórax y allí se presenta el cuadro radiológico típico de la neumonía multilogular característico de la infección por COVID. Y por eso se trasladó a un centro de anónimo cito integral, donde fue aislado. Se le realizó pruebas rápidas y allá resultó negativa. Aún así se mantuvo hospitalizado y se mantuvo aislado, mientras llegaba el resultado de la prueba molecular de la PCR. Pero el 8 de julio empieza a presentar tos productivas, con dificultad respiratoria muy severa. Se le asoció al tratamiento, según el protocolo del Ministerio de Salud, se asoció a antibióticos sin incluyera ninguna mejoría. Lo que condujo a aquel 11 de julio fue llevado a un hospital centinela en San Juan de los Morros, donde ingresa en muy malas condiciones directamente a la unidad de cuidado extensivo. Y además de la infección por COVID-19, presentó una infección generalizada por una bacteria que agravó sus síntomas y que generó un paro cardiorespiratorio que lo condujo a la muerte. A todas sus familias, a todos sus deudos, a sus amigos, a sus cercanos y a todos los habitantes del estado huárico, enviamos nuestro abrazo. El tercer paciente que lamentablemente falleció es un hombre también, a un joven de 57 años de edad, del distrito capital de Katia, de profesión Albañil, con antecedentes de hábitos tabáquicos muy acentuados. Es habitante de un sector de allí en la parroquia Sucre, en Katia, donde han habido varios casos comunitarios de COVID-19. Este pasado 2 de julio, presentó fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor en el tórax, y acudió a un centro de salud de un hospital centinela y, luego de la valoración médica, se ingresó ya con la sospecha de que podía tener una infección por COVID-19. Además de la infección por COVID-19, probablemente presentaba una insuficiencia respiratoria aguda moderada y una infección probable también por algún otro germen bacteriano. La evolución rápidamente, evolucionó muy rápidamente hacia complicaciones mayores, requirió ventilación asistida, pero lamentablemente el día 15 en horas de la tarde falleció. Existimos, Caracas, Distrito Capital, la parroquia Sucre, la parroquia El Valle, la parroquia Antímano, todas las parroquias están presentando casos. Y si ustedes están en una de las zonas de la capital, donde se han presentado, como en este caso, que lamentablemente falleció, este señor que lamentablemente falleció, se han presentado casos de COVID-19, tengan mucho más cuidado, tengan mucha más atención de la cuarentena, del uso de la mascarilla y del cumplimiento de las normas de bioseguridad. El cuarto caso, se trata también de un habitante de Caracas, del Distrito Capital, se trata también de la parroquia Sucre, y él era un mecánico industrial que habitaba también en uno de esos sectores en Sucre, en la parroquia Sucre, donde se han presentado varios casos de COVID-19. Y él inició sus síntomas el 20 de junio, presentó fiebre, escalofríos, tos, dificultad para respirar. Fue un hospital centinela a la emergencia del hospital el 25 de junio, cinco días después de la inición de los síntomas. Allí se decidió de inmediato su ingreso, con un diagnóstico de una infección respiratoria aguda moderada, y se mantuvo una virancia epidemiológica porque había una fuerte sospecha de que estuviera infectado por COVID-19. Evolucionó muy mal, muy rápidamente de hacer insuficiencia respiratoria severa. Él recibió ventilación asistida, pero hubo un deterioro progresivo y acelerado de la función pulmonar, lo que le condujo a la muerte. A estos habitantes de la ciudad de Caracas, a sus familiares, a sus deudas, a toda la ciudad de Caracas, a todo el pueblo noble y bueno de la ciudad de Caracas y de la parroquia sub, de la Escatia, mandamos nuestro abrazo de condolencia. Con estos cuatro venezolanos que lamentablemente han fallecido en las últimas 24 horas, Venezuela reporta 104 fallecidos en total a la fecha de hoy. Tenemos también que señalar que el 30% del total de los pacientes infectados en estos 123 días de lucha contra la pandemia por COVID-19, el 30%, 3.255 pacientes ya se encuentran totalmente recuperados. Tenemos que insistir en un mensaje a los jóvenes de Venezuela. El 78% del total de casos son personas menores de 49 años de edad. Y la gran mayoría de los casos en Venezuela están entre los 19 y los 39 años de edad. Así que a cuidarse mucho, sobre todo los jóvenes, que muchas veces tienen tendencia a incumplir por esas características psicológicas que tiene la juventud en el mundo entero, que tengan tendencia a incumplir con las normas, con el uso del tapabocas, creen que esta es una enfermedad que no los va a afectar muy por el contrario. La gran mayoría de los infectados por COVID-19 en Venezuela son personas jóvenes. En los actuales momentos, 6.852 pacientes, el total de 10.854 casos, se encuentran sin síntomas actualmente. 606 presentan una insuficiencia respiratoria aguda leve. 14 presentan una insuficiencia respiratoria aguda moderada. Y 23 están luchando por su vida en unidades de cuidados intensivos por presentar insuficiencia respiratoria aguda grave. Al día de hoy, Venezuela reporta 1.414.066 pruebas diagnósticas realizadas para el despistaje de COVID-19, lo que pone a Venezuela en la vanguardia de este continente en la realización de pruebas diagnósticas. Nos coloca en un número de 47.136 pruebas por millón de habitantes. En este momento, que estamos en los tres niveles de cuarentena que ha dicho todo el presidente Nicolás Maduro, mantengamos, aun cuando usted pertenezca a un municipio o a una parroquia que está flexibilizada en alguno de los tres niveles, o pertenezca a uno de los municipios, parroquias o estados que están en cuarentena radical, como en el caso del capital o como en el caso del estado Miranda o algunos municipios fronterizos, o el estado Zulia, mantengamos las normas de bioseguridad. El uso de la mascarilla puede salvar vidas. Ha salvado, se han hecho miles de vidas. Si Venezuela no hubiera tomado, como bien dispuso y como bien propuso al pueblo el presidente Maduro, desde el primer día de la aparición de los primeros casos, Si Venezuela no hubiera, no hubiera adoptado el uso de la mascarilla, pues tendríamos muchísimos más parecidos de los que lamentablemente tenemos que contar a esta hora. El uso de la mascarilla puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Quedarse en la casa, si no hay ninguna necesidad de salir, es la mejor vía, la mejor vacuna contra el COVID-19. Y además de todo eso, el cumplimiento de todas las normas de bioseguridad. Esto es el reporte de la Comisión Presidencial para el Combate contra el COVID-19 del día de hoy, 16 de julio del año 2020. Y nos despedimos, no final, de enviar un saludo abrazo a todo el pueblo de Venezuela.